Hoy estamos aquí en la Dirección de Juventud para lanzar el segundo torneo de ajedrez. Este torneo que es organizado por la Dirección de Juventud, pero que tiene el acompañamiento del Club de Ajedrez del Club Policial y del Club de Ajedrez del Club Tacuarembó. Este segundo torneo que llevará por nombre este año, Torneo Juvenil Juan Carlos Viana, homenajeando al único campeón nacional que tiene este juego, oriundo de Tacuarembó, a quien le mandamos un fuerte abrazo a Juan Carlos, que en el 1978 fue el mejor ajedrecista de nuestro país y que inclusive representó a Uruguay de forma internacional. Entonces, este año el torneo llevará su nombre, homenajeando al gran campeón. Este torneo que será el próximo domingo 24 en el Centro de Barrio número 3, El Hongo. Agradecemos a la comisión de aquel Centro de Barrio por darnos la oportunidad de usar el lindo salón del Centro de Barrio. Así que bueno, decirle a los jóvenes y a los no tan jóvenes que se animen, que se anoten y que participen de este segundo torneo de ajedrez Juan Carlos Vianas. Los que quieran inscribirse pueden mandar un WhatsApp al 091-07-04-01 o si no, también una hora antes del comienzo del torneo. El torneo va a constar de 5 rondas, 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada. Va a usar un sistema suizo, quiere decir que van a ser cada partida que se gane sumar un puntaje y los jugadores que van con el mismo puntaje se van enfrentando hasta la última ronda. Vamos a tener, por suerte, un árbitro traído de Montevideo, ya con los cursos hechos para que sea lo más formal posible. Y bueno, esperemos que salga bien. El torneo va a contar de dos categorías, sub-14 y categoría absoluta, es decir, menores de 14 con 14 años y la absoluta de los mayores de 14 hacia arriba. Va a haber premiación para los tres primeros lugares de cada categoría y además va a haber premiación para el mejor sub-16 y mejor sub-18. Así que bueno, esperemos que se sumen, la entrada es gratuita, así que los esperamos a todos. El torneo va a ser el domingo 24 a las 14 horas en Centro de Barrio número 3, El Hongo. Se pueden inscribir in situ antes del comienzo del torneo o previamente enviando un WhatsApp al 091-07-0401.